Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a World of Tanks, estamos con una partida de un suscriptor que al mismo tiempo es otro youtuber, estamos con una partida de Epertam en un 350 y antes de que digan millones de cosas porque es un tanque de tier 6, realmente se está enfrentando a tier 8 y es una buena partida, si ya vi más o menos cosas de esta partida porque la tenía que grabar, pero realmente la conseguí una muy buena partida de Epertam. Lo que quiera le voy a dejar acá abajo el link a su canal, estamos en Bahía del Pescador, si no me falla la memoria, Fisherman Bay, pero realmente está yendo por el lado de los pesados como corresponde, mientras que algunos están capturando el medio, tienen que entender que esto no es una partida de NA, sino que es una partida de Europa, como pueden ver hay gente que realmente está yendo el medio, cosa que en NA no está pasando. En NA la mayoría se va todos por un costado, todo por el otro, gracias Ritz y realmente podemos ver otros tanques, como un KB-3, también un IS-3, bueno, spoiler, hay un IS-3, hay un Patriot aliado de ese lado, que bueno, mete su cabezota ahí. El KB-2 lo choca a Epertam, trata de fijar un poco de tiro, pero tiene dos tanques pesados en medio. Intento de blindshot que le termina pegando en la cúpula del comandante al pobre Patriot, el Patriot captó la indirecta, o sea, hay muchos tanques pegados uno atrás del otro, muy buen manejado el medio por parte de los aliados, el medio es fundamental, porque el medio espotea toda la zona, todo el mapa, más o menos. Si te pones un costado, si te pones un costado, si te pones otro y tenés buena visión, espoteas todo lo que será el mapa. Ya arrancaron perdiendo, ya arrancaron 0-1 abajo, Epert sigue disparando blindshots. A veces es tan buenos los blindshots, y a veces no, pero en lugares donde siempre hay alguien, sí tenés que meter a un blindshot. A veces hay lugares donde siempre hay alguien escondido atrás de un arbusto. El RNG no está de su lado, acaba de disparar un tiro, ahí sí está de su lado, le penetra al KB-3. Le aparece por su derecha otro tanque, mira. Sigue intentando buscar enemigos con el zoom. Un tier 6 avanzando en batalla de tier 8, realmente es algo que muy pocas veces, casi siempre estamos viendo, pero bueno. Muy pocas veces los tier 6 tratan de ir hacia adelante. Robota ese tiro del Churchill, ahora sí le dispara a Epert, uno por uno. Aunque Epert todavía no perdió vida, lo están traqueando pero no pierde vida. Otro tiro del 150 y pum, a la merd. A la merd, el 150. De aquel lado hay un KB-3 y otro tanque, haciendo un peekaboo, tratando de sacar algún que otro tiro. Epert se da cuenta y dice, bueno, cuando salga un poquito más afuera, pinga, 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 tilto, tilto y me lo farmeo poco a poco. Ya tenemos más de 700 de daño, lastimando un KB-3 y lastimando a un Churchill y llevándoselo a la saca. Epert pide help. What? Un KB-2 le tira con una explosiva y le pega de refirón y no le saca un carajo. El KB-2 se quiere cortar uno seguramente. Ya nos acercamos a la zona en donde empiezan los tiros. Ahí encuentra el KB-3, primer tiro. Voy a ser sincero, este KB-3 es medio tonto. Segundo tiro. El KB-3 ni se inmuta, no le importa. Es como que si tuvieras problemas de dolor y te estás quemando y es como, ah, bueno, no pasa nada. El tiro que está tratando de hacer, para mí es muy jodido, eh. Necesitas ayuda del RNG y tener la mira así de cerradita. Pero lo logra y se lleva ese KB-3, tremendo. Ya se quedó sin balas especiales, ahora está puro bala AP. 7-3 va la partida en victoria. Ahí se encuentra el Patrot de nalga. Pum, primero tiro al Patrot. Vamos por el segundo tiro entre esas columnas. Pingy, segundo tiro. Está, tiro. De Epper, realmente el Patrot. Repara. Lo que sí noto es que si a Epper le tiran una buena incendiada, espero que tenga buena tripulación como para apagarla rápido. Porque si no, estábamos al horno, eh. El KB-2 intenta reventar al tanque que tiene ahí, que es un IS-3. Primer rebote de tanto del IS-3 como de perta. Segundo rebote del IS-3, un Super Jerka también rebota. Como que, 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 apunten bien muchachos. Ahí viene Epper flanqueando al IS-3, auto apuntado y tilto. Y tilto que se lo lleva. No sé si Epper estaba esperando un buen tiro o esperando que el otro dispare. Ambos es recontra válido. Claramente Epper también se está llevando tanques tier 8 con su tanque tier 6. En una muy buena partida, tanto de él como del equipo aliado. A veces ayuda muchísimo el equipo aliado a hacer buenas partidas. Porque si hacen las cosas incorrectamente, claramente se te van a venir 80 contra vos solo. Y por más que seas el unicornio salvaje. No vas a lograr mucho. Te van a caer a palo. Nada más. Ahora Epper hace lo que todo el mundo hace. Avanzar por el medio. Buen tilito a ese Super. El Super se queda quieto. No entiendo eso de que me están disparando y me quedo quieto. O sea, ya se comió dos tiros. Tercer tiro que se come el Super. Y se lo lleva un aliado. No entiendo eso. A mí me disparan. Yo me estoy escondiendo. 12-7 la partida ya está casi. Casi a nada. Falta muy poco. Y no creo que esos tres tanques den la épica. Aparte esos tres tanques están escondidos en línea 1 en este mapa. Continúa avanzando con sus T-150. Hay un aliado que... Ah, ya los aliados. Mirá. A full. A saco ahí. Por el medio del campo. No importa nada. No importa nada. Si me como un tiro, no pasa nada. Se lleva ya al primero. Quedan dos tanques nada más. Un TD y un mediano. Primer tiro que rebota contra el TD. Ah, está muy compleja. Está muy compleja. Está casi tortero. Muy angulado. No porque el chabón quiera. No porque el TD quiera. Sino porque está atrás de una loma. Pero bueno, gente. Realmente fue una muy buena partida de Epper. Más de 2.000 de daño. Daño bloqueado. Daño... De... Boteo daño por todos lados en un tier 6 y peleando contra tier 8. Épica partida de un tier 6. Gente. Muy, muy, muy buena partida. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?